Gracias Señor por darme instrucciones claras en tu palabra. Gracias porque yo sé que cada mañana tu palabra llega a mi corazón. Gracias por permitirme un día más tu presencia y poder compartir tu palabra con todas las naciones. Amén. Gracias amigos un día más como siempre sean bienvenidos todos que el Señor los bendiga cada día más. Hoy les quiero compartir un versículo de la Biblia que Dios ha puesto en mi corazón. Lo encontramos en Romano versículo 1 verso 20 porque las cosas invisibles de él su eterno poder y deidad se hace claramente visible desde la creación del mundo. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Amén. Gracias Padre por esta palabra que me has puesto en mi corazón. Gracias. Específicamente Pablo afirma que los seres humanos pueden saber fácilmente al menos algunas cosas acerca de Dios. Simplemente observando la creación. Debemos mirar lo que es visible a nuestro alrededor en la naturaleza. Lo que Dios ha hecho y llegar a algunas conclusiones obvias sobre lo que no es visible. Debemos a través de la naturaleza entender que Dios tiene un poder eterno y una naturaleza divina. David dijo algo similar en el Salmos 19 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Amén. 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 Y Amén. Gracias Padre. Gracias por este poderoso versículo. Gracias amigos. Que Dios los bendiga siempre.